Bienvenidos a los servicios informativos de Andaluz Costa Naroeste Rota. Comenzamos como siempre en nuestro informativo con los principales titulares de la jornada. El Belén Municipal cambia este año de ubicación. A estilo lanza su tradicional campaña de Navidad. El cruce de la gasolinera de María Auxiliadora cuenta con un nuevo paso de cedra. El Cade organiza un taller sobre cómo evitar la morosidad. Los dulces de las comendadoras vuelven a la localidad. Este fin de semana se celebran unas jornadas sobre municipalismo. El Ayuntamiento ofrece ayudas para la compra de material escolar. Este sábado se celebra la tradicional cena de los Reyes Magos. La EFIMEVA anuncia sus fiestas solidarias de la Navidad. La Delegación de Fiestas ha desvelado ya la nueva ubicación del Belén Municipal, que este año, en lugar de situarse en la Plaza Bartolomé Pérez, como siempre, estará en el patio del Castillo de Luna. El motivo de este cambio no es otro que evitar los actos vandálicos que han afectado a este Belén durante los últimos años. El Delegado Municipal de Fiestas, Óscar Curtido, ha anunciado que el Belén Municipal estrenará este año ubicación, pasando de la Plaza Bartolomé Pérez al patio central del Palacio Municipal Castillo de Luna. El equipo de gobierno ha decidido optar por esta nueva localización, ante los reiterados actos vandálicos que ha sufrido el Belén en estos últimos años. De esta forma, se mantiene el tradicional Belén para los numerosos ciudadanos que cada año se acercan a verlo, y se protegen a la vez las figuras que componen este portal, que podrá ser visitado durante el día y que tan solo estará fuera de visita por la noche, cuando se producían los citados actos vandálicos. Óscar Curtido ha adelantado también que los trabajos de confección del Belén, que el Ayuntamiento confió a la Asociación de Belenistas de Rota Camino de Belén por su larga trayectoria y la calidad de sus obras, están muy avanzados, tal y como se pudo comprobar en la visita que realizó a la Sala Municipal Alternativa, donde se están ultimando los detalles de toda la estructura que se montará en el Castillo de Luna. Además de la instalación del Belén municipal, que estará listo antes del puente festivo de diciembre, la Delegación Municipal de Fiestas también montará un Belén luminoso en la Plaza Bartolomé Pérez. Así mismo también me gustaría informar de que en la Plaza Bartolomé Pérez también vamos a instalar un Belén luminoso dentro del propio jardín que dispone la plaza, así como también varios motivos de decoración dentro del jardín para que esta plaza tampoco pierda el ambiente navideño con el que estamos acostumbrados a verla cada año por Navidad. Como cada Navidad, Acero quiere incentivar la compra en el comercio roteño, y para ello han puesto en marcha su tradicional campaña de Navidad a través de la cual sortean un fantástico crucero. Su presidente, Juan Alberto Izquierdo, nos ha contado en qué consiste esta iniciativa. Bueno, pues como viene siendo habitual en los últimos años, desde la Asociación de Empresarios, pues nuestras asociadas han apostado por una campaña en la cual, después de la época estival navideña, por realizar nuestras compras en los comercios locales de Rota o por contratar los servicios en las empresas locales, pues les ofrecemos a nuestros clientes unas papeletas con doble numeración, es decir, elaboramos 50.000 papeletas, que las entregamos entre todos los roteños y visitantes que compran en nuestros establecimientos, y bueno, pues sorteamos un magnífico crucero en todo incluido por el Mediterráneo Occidental. Los hemos acercado a la salida a Málaga para también evitar los costes un poco de tener que desplazarse a Barcelona o a Valencia, y bueno, pues Málaga está ahí cerquita, cogemos el coche y desde ahí mismo lo cogemos, un barco de primera categoría, y bueno, pues la persona que resulta gracia, pues podrá ir con su pareja o con cualquier compañero a hacer este magnífico viaje, que bueno, que es siete días de placer, con todo incluido, comida, bebida, viaje, y bueno, creo que es algo que se agradece después de esta época de Navidad, y encima, bueno, pues una gentileza, ¿no?, de los comercios locales. Pues superan los cien establecimientos, no te sé decir exactamente, pero más de cien. Más de cien son los que están adheridos a la campaña, y bueno, ya iremos viendo los carteles puestos en los que están adheridos, y empezaremos a hacer la que estamos haciendo la campaña, pues a través de todos los medios de comunicación, y a través de las redes sociales, y bueno, pues se verán los distintivos, ¿no?, que es ese cartel con el crucero, y la campaña de AECIRO te lleva de crucero por el Mediterráneo. Bueno, pues nada, coincidiendo con el sorteo del niño del 6 de enero, las cinco cifras que coincidan con el cupón de la campaña, pues será la gracia. Si es verdad que en las últimas tres campañas anteriores, pues hemos tenido la suerte de que siempre ha salido el ganador, que bueno, siempre es algo que te pone en duda, ¿no?, pero la verdad es que siempre ha salido, y todos los matrimonios que han disfrutado del viaje, pues han venido encantados, nos han mandado sus fotos, y bueno, a incluso gente que no era aficionada a los cruceros, pues dice que es una experiencia magnífica, y que volverían a repetirla. Pues sí, motivar, tanto a, por un lado, a nosotros mismos, los propios comerciantes, a que engalanemos nuestros comercios, nuestros escaparates, a que seamos creativos y ofrezcamos algo diferente, que es lo que nos hace falta realmente, para poder competir con esas grandes superficies, y bueno, pues a los consumidores roteños decirles que nuestros establecimientos hacen un gran esfuerzo por estar ahí todo el año, que se están tomando nuevas iniciativas, que el centro se abre en nuevos comercios, y que bueno, que hay mucha gente emprendedora en rota, mucha gente joven que está apostando tanto por el comercio, por la hostelería, como por la industria, y que bueno, se trata de redundar nuestra propia economía local, y apoyar a nuestros empresarios y comerciantes. La Delegación de Servicios Municipales ha instalado un nuevo paso de peatones en la salida de la gasolinera de la Avenida María Auxiliadora. El objetivo de este cambio es mejorar la seguridad tanto de peatones como de usuarios. El Ayuntamiento de Rota ha creado un nuevo paso de peatones en el tramo de la Avenida María Auxiliadora, que coincide con la gasolinera situada en esta calle, aumentando así de manera importante la seguridad de los numerosos peatones que transitan por esta avenida, una de las principales arterias de la ciudad. Este nuevo paso de peatones regula y hace visible la zona de tránsito, permitiendo el paso seguro y más cómodo para la multitud de viandantes que cruzan de un lugar a otro por esta parte de la calzada, y también para los conductores. El nuevo paso de peatones conecta la esquina de la Avenida de la Marina con María Auxiliadora, un punto especialmente conflictivo por ser la zona de entrada de vehículos a la gasolinera, atravesando los tramos de salida y entrada de vehículos de la gasolinera, así como la isleta central, en la que se han rebajado los bordillos para facilitar el acceso a mayores con problemas con discapacidad o carritos de bebés. Tal y como ha indicado la Delegada de Servicios Municipales, Montemayor Lainez, esta actuación ejecutada siguiendo el informe emitido por la Policía Local de Rota viene a completar la mejora que se está llevando a cabo en el cruce de María Auxiliadora con Avenida de la Marina. Desde aquí también quiero pedir disculpas a todos los ciudadanos por las obras que, como todos sabemos, acarrean unas molestias a la hora de poderse mover o incluso hacer el paso normal por estas dos avenidas o estos cruces que son tan importantes y tan ocupados por todos los ciudadanos. Pero bueno, creo que era muy importante hacerlo. Es la primera actuación que vamos a hacer de la rotonda. Como todos sabéis, que se hizo de manera provisional. Hemos visto que el resultado es bueno, tanto para la circulación como he dicho también para los peatones. Y lo que hemos mejorado con este paso de peatones es sobre todo la seguridad de todos los ciudadanos que utilizan esta rotonda. En tiempos de crisis como este es fácil que no se paguen las facturas a las empresas. El CADE de Rota ha organizado un taller para evitar la morosidad. Desde el Centro de Desarrollo Empresarial de Rota, para dar respuesta a la problemática de la gestión de impagos de facturas con el que se enfrentan numerosas empresas en estos momentos, han preparado un curso para los próximos días 3 y 4 de diciembre, en horario de 9 y media a 11 y media de la mañana en su aula de formación, situada en el Camino de Santa Teresa. Esta jornada de formación se llevará a cabo por parte de una empresa especializada en el seguimiento de las facturas, denominada Caza Facturas Sociedad Limitada, y se tratarán temas como una exposición de la problemática de liquidez de la empresa española, así como técnicas para evitar la morosidad, la normativa en materia de pagos y cobros, y se verán casos prácticos. El objetivo es que el empresario ahorre costes y que aumente la liquidez de su empresa, haciéndole su día a día un poco más fácil. Para aquellos empresarios interesados en asistir, pueden enviar un e-mail con sus datos de contacto al correo electrónico cade.rota.andalucieemprende.es, o pueden reservar su plaza llamando a los teléfonos 671 53 23 19 y 856 10 41 59. Tras el éxito de su anterior venta en la localidad de las Comendadoras del Espíritu Santo, vuelven con sus dulces artesanos a Rota. Lo harán este fin de semana y en esta ocasión les podrán encontrar en la calle Charco número 5. De cara a las próximas fiestas de Navidad, llega a nuestra ciudad una deliciosa exposición de dulces elaborados de manera totalmente artesanal, por las Comendadoras del Monasterio Espíritu Santo del Puerto de Santa María. Esta muestra y venta de dulces con sabor a gloria, que viene recibiendo una muy buena acogida por parte de la población, como ya se pudo comprobar a principios de este mismo mes, recalará en esta ocasión en el número 5 de la calle Charco. El Ayuntamiento de Rota, a través de la Delegación de Participación Ciudadana, colabora, como viene siendo habitual, con las Comendadoras de este monasterio, facilitando la celebración en Rota de esta iniciativa, que ofrece a los ciudadanos la oportunidad de disfrutar de una gran variedad de pasteles y dulces tradicionales, y además de apoyar a esta congregación. La exposición estará abierta durante el sábado 30 de noviembre y domingo 1 de diciembre, desde las 10 de la mañana a las 8 y media de la tarde. Todas las personas que lo deseen podrán visitar y adquirir estos productos artesanales realizados en el Monasterio Espíritu Santo, y disfrutar de una interesante propuesta que se suma a los atractivos turísticos y de ocio que ofrece la ciudad a vecinos y ciudadanos. El Foro Plural ha organizado para este fin de semana unas jornadas sobre municipalismo, es decir, se va a tratar la nueva ley que afectará a la administración local. Debates y charlas tratarán de clarificar un poco más esta ley. Representantes políticos de la Administración Autonómica y otros organismos supramunicipales, alcaldes de distintos puntos de la geografía gaditana y andaluza, y profesionales de distintos sectores, son algunos de los ponentes que se reunirán este fin de semana en las jornadas sobre municipalismo que se desarrollarán en el Palacio Municipal Castillo de Luna. La iniciativa, impulsada por el Foro Plural Torre de la Merced de la localidad, se inaugurará este viernes a las 7 de la tarde, con la presencia de la alcaldesa de Rota, Eva Corrales. Las jornadas ahondarán sobre la futura ley de la reforma de la administración local, actualmente en debate parlamentario, y que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Rota. La primera jornada prevista para este viernes contará con la participación del director general de Administración Local de la Junta de Andalucía, Francisco Javier Camacho, de la alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez, de la alcaldesa de Puerto Real, Maribel Peinado, del regidor de la localidad granadina de Jún, José Antonio Rodríguez Salas, y del periodista Fernando Santiago. El moderador será Rafael Rodríguez de León. La segunda jornada, moderada por Manuel García Fénix, se celebrará a las 7 de la tarde del sábado, con la intervención como ponentes del diputado provincial de Hacienda de la Diputación de Cádiz, Juan Antonio Liaño, del secretario general del Ayuntamiento de Puerto Real, Antonio Aragón Román, del catedrático de Derecho Administrativo de la UCA, Severiano Fernández Ramos, de Ana Muñoz Colera, miembro de la Junta Directiva del Colegio Oficial de Trabajo Social de Cádiz, y del periodista José Luis Fernández Núñez. El delegado municipal de Cultura, Antonio Izquierdo, ha destacado la importancia de estas jornadas, por el calado del tema que aborda y por la variedad y representatividad de los ponentes que participan en ella. En este sentido, Izquierdo ha querido felicitar al Foro Plural por esta iniciativa, al mismo tiempo que ha destacado el apoyo que desde el Ayuntamiento de Rota se ofrece a jornadas y actividades como esta, que invitan a los ciudadanos a conocer los distintos posicionamientos y el alcance que tendrá esta nueva ley. Y Servicios Sociales ha anunciado una nueva línea de ayudas que están destinadas a auxiliar a las familias necesitadas en la compra de material escolar y de libros. La política social que lleva a cabo el Ayuntamiento de Rota continúa materializándose en las numerosas líneas de ayuda que ofrece para paliar las situaciones de necesidad que atraviesan las familias más desfavorecidas. Esta misma semana ha salido publicada la lista de las ayudas que el Ayuntamiento ha concedido a familias con escasos recursos para que adquieran material escolar fungible y libros de texto que están fuera de la gratuidad y que necesitan sus hijos. Ayudar a los niños a afrontar con normalidad su curso escolar y evitar que los más pequeños y su educación se vean afectados directamente por la crisis. La delegada de Servicios Sociales, Ángeles Carvajal, se ha referido al esfuerzo que el equipo de gobierno está haciendo por ayudar al mayor número posible de familias de Rota con un importante trabajo que se lleva a cabo desde la Delegación de Servicios Sociales para paliar la situación de las familias más necesitadas con ayudas de emergencias, ayudas económicas familiares o ayudas concretas de extrema necesidad para familias roteñas. Últimamente se han publicado un listado de familias que van a ser favorecidas con unas ayudas concretas en el tema de educación y seguiremos trabajando por avanzar en este campo y en otros que son de extrema necesidad para todos los roteños. Este sábado en el recinto ferial tendrá lugar la tradicional cena pro-cáritas en honor de los Reyes Magos, el Cártelo Real y la Estrella de la Ilusión. Allí se les hará entrega de sus atributos. Como cada año en esta época, el Ayuntamiento organiza la tradicional cena pro-cáritas en homenaje a los Reyes Magos de esta Navidad. Esta importante cita solidaria que se desarrollará este sábado 30 de noviembre en la caseta municipal de la Escuela servirá de escenario para que el Ayuntamiento entregue los atributos a las figuras que protagonizarán la cabalgata de Reyes encarnados este año en el caso de Melchor designado por el Ayuntamiento por el concejal delegado de fiestas Óscar Curtido Gaspar por Manuel Elíces Román elegido por sorteo y de Baltasar por José Luis Marabot Medina elegido también por sorteo así como al Cartero Real y la Estrella de la Ilusión ambos elegidos por sorteo y que este año estarán encarnados por Jesús López Margarito y Rosa María Santos Bernal. Además, en el transcurso de esta cita benéfica para la que se pueden adquirir los tickets hasta las 2 de la tarde de este viernes en la Secretaría de la Alcaldía en el Castillo de Luna el Ayuntamiento también entregará un donativo a Cáritas Interparroquial con el que contribuye y apoya la gran labor que realiza esta ONG prestando ayuda y dando respuesta a las familias más necesitadas de Rota. Ya hay fecha para la celebración de la tradicional fiesta solidaria de la Navidad que organizan los programas de la Escuela Deportiva Efimeda. En estas fiestas se recogerán productos no perecederos a favor de Cáritas concretamente serán el lunes 16 de diciembre para el programa de la Escuela de Fútbol y el miércoles 18 en el caso del programa de Gimnasia Rítmica. En ambos eventos se espera la llegada del cartero real que vendrá cargado de ilusión caramelos y regalos para los niños y niñas a cambio de la solidaridad de los asistentes mediante la recogida de productos de primera necesidad. Como siempre en estas fechas se espera una buena acogida de esta campaña navideña. Y esto ha sido todo por hoy en nuestro informativo. Esperamos que haya sido de su agrado y como siempre les esperamos mañana aquí a la misma hora en Andaluz Costa Noroeste Rota. Gracias por seguirnos.